Vamos a tocar una rolita, vamos a tocar un tema de la música de los peruanos De la música que nos ha caracterizado durante todos estos años, la música de Perú Así es que vamos a bailar, vamos a bailar y a recordar a los Mirlos de Perú Y dice Saludos para mi esposo Adal de Antisco, que lo quiero mucho de parte de su esposa Reina Esos saludos sí es chingón Para la banda de Alpoyeca y la T&B, para el Mícero y el Boricua Para el Pitufo y Snupi, Oso Chepo y el Escándalo Para el Pavorreal y la Alambrona La chica es la Calambrona Saludos para los niños malos y la maldita organización Plus Mira que sabrosa la guitarra para niños malos Que locos y niños plus Es que nuestras canciones son eternas Para la gente de Tepeokuba Que acaba de pasar la pieza y andan crudos para el Burro y el Chilango Chefe Chato, el Colo y el Tito Para el Raúl y sonido magia Para que se escuche chingón A la banda de Tepeokuba Para el Rey del Beso Cochis, el Tortuga, Sapo y el Mongol Con un chingo de amor para Gradiola y el Salazala Y el Bulbo de Tetela Niños plus el Baby y el Ponzo Sabor Mira que bonita guitarra Chupi, chupi, bolazo a la día Chupi, chupi No hace calor ni mucho menos frío Soy Isereti en mi En su cara se los digo En Barca y Mises Para Yoyo, Morinco, el Pollo y el Venado Para Roquero, Rebelde, Gordo, Scala, el Raider y el Smokey Eso Eso Tócale bonito Tócale bonito Es que nuestras canciones son eternas Ponte la cumbia de los ferrocarriles Que ya se la pelaron porque hasta ahora tenemos Se va Tócale bonito Tócale bonito Tócale bonito